La historia de la expedición más grande realizada en Santander, para estudiar las maravillas de la flora y fauna de territorios nunca antes explorados, ha sobrepasado barreras climáticas y ambientales para redescubrir el gran tesoro natural que nos hace sentir orgullosos de hacer parte de Santander. Enero de 2018 fue el tiempo en el que un proyecto llamado Santander Bio inició, y son la gobernación de Santander, el Instituto Von Humboldt y la Universidad Industrial de Santander, los que permitieron que un grupo de profesionales emprendiera este maravilloso viaje para mostrar los alcances de esta gran aventura. En este capítulo especial, la expedición muestra en el transcurrir de estos meses, una investigación científica de los ecosistemas de nuestro departamento, que integra la conexión entre las comunidades, su espacio y los saberes locales, para hacer de ella una edición única y participativa. Los caminos recorridos por la sorprendente biodiversidad santandereana han sido los que nos han permitido explorar primero los rincones de la serranía de los Yariguíes, en el Carmen del Chucurí y parte del Valle Medio del Río Magdalena, en Cimitarra, para contarle al país que hemos descubierto la puerta que comunica a mundos llenos de ciencia, educación y belleza sin igual, que esperan para ser preservados. Música 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 Todas las experiencias recopiladas hasta el momento en Santander Vío, sus alcances y estadísticas, nos permiten configurar la brújula del próximo viaje sin escala al Páramo del Almorzadero, un destino sinónimo de éxito como los anteriores, que conducidos por el afecto humanitario de cada territorio integrado en la ciencia participativa, hará de esta historia una nueva conquista que confirme el buen momento que vive Santander. Música Música